Esta norma que estamos nosotros proponiendo a través de nuestros parlamentarios es fruto de la preocupación que tenemos los cruceños y los bolivianos. En el caso de Santa Cruz, a pesar de haber sido y seguir siendo el departamento que más vacunación hace al día, el esfuerzo que hemos empeñado, la preocupación está en que las vacunas no van a poder cubrir de aquí para adelante por la cantidad que tenemos. Bueno, el ministro de Salud se refirió a que las gobernaciones, los municipios pueden adquirir vacunas, sin embargo, justamente en este momento donde hay tanta preocupación y estamos en el pico más alto de la pandemia, es que tenemos que aclarar a la ciudadanía, pero no solamente aclararle, sino proponerle y ponerle en conocimiento que nosotros desde la gobernación, en conjunto con nuestros diputados, hemos decidido plantear una norma que disipe toda la duda que existe respecto a la compra de vacunas. ¿Cuál es la razón? Si bien el ministro ha dicho que las gobernaciones y alcaldías pueden adquirir vacunas, en el mismo decreto supremo, el 44.32 del 29 de diciembre del 2020, justo en su artículo 3, establece que solamente el Ministerio de Gobierno y el CEAS pueden adquirir vacunas desde el exterior. Por lo tanto, en esa contradicción que existe, que si bien la norma especifica que pueden los gobiernos adquirir, no podemos hacer importaciones directas y ese es un problema que tenemos todas las entidades autónomas para poder realizarla. En ese sentido, la finalidad es no dejar esos espacios vacíos, darle la respuesta a nuestra ciudadanía, que hoy está preocupado por la adquisición de vacunas. Hemos realizado todos los esfuerzos necesarios y los seguiremos haciendo. Hemos logrado entrar en la lista de los países de donación de Estados Unidos. Esa es una gestión mera de esta gobernación que lo ha venido realizando, como bien ustedes saben, ya con anterioridad al día de la posesión. Posteriormente de la posesión, igualmente mandamos cartas, realizamos las reuniones correspondientes y hoy por hoy ya estamos realizando para que puedan ser parte de las vacunas para Santa Cruz, como era el fin y lo solicitado. En ese sentido, esta norma tiene como finalidad tapar esos grandes vacíos que deja el Decreto Supremo 4432, en el cual nosotros necesitamos establecer que los gobiernos pueden comprar internacionalmente las vacunas y no sujetarse solo a adquirirlas dentro del mercado local.